A recordar Primera llamada Primera llamada Que ya se empiece la formada Que ya se empiece la formada A ver el niño El niño va a que discote Primera en la fila por favor A ver si alguien Me hace el favor de darle su palo Ahí va a que discote No me discote No me discote No me discote Ya saliendo también A ver si no se empiece la mochila Se va a caer el niño Se va a caer el niño Se va a caer el niño Que se forman los niños A ver que se forman los niños Por favor Los niños se van a enseñar Seriamente, seriamente A ver los niños A ver los niños A viéndote ahí Ahí el cuchillo Y la navajita A ver aviéndote ahí Ya empezamos Empezamos a ver La navajita La navajita Para todos los niños A ver don Gato Que van a la escalera A ver don Gato Venga la escalera Venga la escalera Las voy a dar Un papillazo Segunda llamada Segunda llamada Para los niños A ver Segunda llamada Para los niños Porque después Llegan los niños Y las niñatas Entonces que vaya preparándote Porque hoy Todos Todos van a participar En esto Entonces que vaya calentando Brazos Y ya se formen de este lado A ver que se formen de este lado A ver que se formen de este lado A ver que se formen de este lado A ver, a quien sigue, a quien sigue, a quien sigue, nos está informando que el niño que rompa la piñata, el papá o la mamá va a tener que pagar la piñata, así que, a ver, el niño que rompa. ¡Eso! ¡A ver, a quien sigan dando venido! ¡Muy encuentra dura, cita! ¡Cierto! 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 Algo estáback creado hoy. ¡Comple! ¡Cierto! Para primero va, pedimos un favor a los niños. La piñata es la que sale en el amarillo, ¿et dust? 本当. ¡No, es no la piñata! Por favor pongas la mirada. A ver, corte la plaza para los niños, un beso, corte la plaza para los niños, a los niños, a ver, al niño, al niñito padrino y al niñito pomitos, porque también están esperando el pano para quebran la piñata. Bueno, pues ya estoy recordando que me gusta otra piñata más, para los niños también, para los familiares, esto es para los familiares, esto es para los ciudadanos, así es que, a ver, ahora sí vamos a empezar a nombrar, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niñito, Primero las demás Sí, primero las demás Hola, amigos, señores A ver si se viene con la moda Y los chavales Jueven el aplauso para ellos Jueven el aplauso A ver si lo vean que se escuchen las maderas Jueven el aplauso Que le venden los ojos Que le venden los ojos No, mejor que tenga un tequilazo Tequilazo, con eso, con eso lo hace Me recuerdo que esta piñata, jóvenes Es para la gente que no tuvo infancia, la gente que no lo dejaba meter y romper la vida antes, siempre se quedaba en el último, toda la gente que va a pasar, esos cabrones, son los que no lo dejaban. A ver, el niño Génesis, a ver, fue que la palabra para el niño Génesis, a ver, para el niño Génesis. No lloraba porque nunca lo dieron. En ese lugar iba a romper las piñatas, levantaba las cañas y los rodones y en las cajas se los bajaba. ¿Quién? ¿Quién? El artista de los sonidos. Alguien dice, ¿Qué cuente? El aplauso. Este cuento iba allá por Azcapuzanco y le gustaba sacar en la colación a las piñatas. Chequenlo, chequenlo porque si es, si es, si es, si es. ¡Suéltame! Acuérdate que cuando te robaban los decomodos, Disney. A ver el niño, el niño Fernandito Morales. ¡Bravo! ¡Bravo! El aplauso, el aplauso, a ver, a ver, a ver. Hace cuento se quedó poniendo el mar con las piñatas. Porque todos los que me llaman a la cabeza Porque entonces les amoren un pinche de odio, pero macho, eh. ¡A ver quién sigue! Señoras de aquí, acá a su lado Los que están allá, allá en la barra Por favor, sálganse Porque ese güey no sabe pegarle Suelta el palo Y hasta allá, ya dijo El güey dice que está allá al lado Y hasta allá va el palazo Así es que ¡Suéltame, suéltame! ¡Dale, dale, dale! ¡No quieras destino! ¡Ahora quieres ir! ¡Y si no pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ahora quieres ir! Gracias.